Porque para mi este wey no tiene fluidez, este malo de medios de comunicación No tiene teléfono, puede marcarle a su ex Pero hermano, neta no representa, sabe que la base en mi rima suena indispuesta No me gana, se le cuesta, la putiza de tu vida y Televisa presenta Televisa presenta, no se presenta en Televisa, porque después de todo eso me pondré una putiza Sabes que pedo contigo, ahorita tienes tanto cable, pero el internet no lo necesita Pero hermano, eso es lo que hay, yo no necesito cable, pues total, sabe que la base Puedes este wey y este carnal, porque soy del McLean en exceso de velocidad Te cambio una letra y te mando para el micrófono, es HH2, no por HAB2 HBO, pero no entendiste hoy, Disney AD, porque ya falleció Y que tiene mi cabrón, pero la infancia sé que bien la viví yo Es que en medios de comunicación, mercadotecnia, no pasa en eso bro Pero no existe, no lo has vivido, es lo que pasa contigo puto, por eso no has crecido Creciste en un tiempo relativo, y es una línea del tiempo colgando esos rigos Pero hermano, como ven cabrón, sabe que la base duro le pegó improvisación Que cabrón, tú eres tan pendejo que la programación de imagen televisión Y se la damos en tres, 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 dos, 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 uno, tiempo No hay en sentir que quiero rapear como lo hacía antes Porque sabes que delante del under, pero mira que ha pasado Atención, ah no, me lo cambiaron de lado No la sabía, ya me la había tirado De hecho me la tiro cuando estábamos allá sentados Pero sabes que pedo contigo wey No déjame un mochila por favor No déjase de percipir, pinche Calvin Klein Asumo eso, sabe que lo hago con estilo irrecio ¿Qué pasa? Ahora no soy yo, ahora a este wey le gustan los chicos por la cara No, 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 no lo que pasa es eso es verdad Porque para mí no tiene la instrumental Es de sembradores del miedo, después de todo esto En su puta vida va a cosechar la paz Esa ya la había dicho el wey, pinche puñetas ¿A qué ya la habías dicho, wey? No ven el rapé, no hay sembradores de la paz Sembradores del miedo, wey ¿A poco se les había dicho camarada? Sí, me la mamas No, no, nada, pero bueno Se la compraron al camarada No les puedo contestar bola de putos Veredicto en 3, 2, 1 Replica Ajena Ya cierra mi mochila Sí, yo lo dije Cierra mi mochila Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero para que te sientas seguro Me voy a meter un putazo Para que te sientas seguro la voy a abrir La voy a cerrar Es que ya me la puteo, ya me la puteo este tensión ¿Quién piensa ya? Esa tensión Y se la damos entre todos los tiempos No es que sea cachazapes camarada No es que sea cachazapes Más bien los paches, ellos los cachan Pero bueno, está bien pelón Por eso no le digo nada Ahí te va el pelón cabrón Sabe que entra En la base mira En la base se concentra Pero mira que ha pasado El cuello le he dislocado Métrica recordando mi pasado Métrica recordando tu pasado Pero exististe de un tiempo pasado Que no ha pasado Pasado con pasado Un verbo conjugado Juego con todos tus juegos Que nunca me habías ganado Nunca te había ganado Un verbo conjugado Como tú es con tu corazón jugando No entendiste ¿Qué te está pasando? Tu corazón está roto Y lo estoy dominando Hay algo más Yo juego con mi corazón Que no juegue alguien más Es la diferencia carnal Si yo juego conmigo mismo Se llama autofelicidad Autofelicidad Se llama así carnal Pero no entiendes en eso Verso el instrumental Pero como ven al cabrón Dice que a Dios No se llama eso Se llama autodestrucción Tiempo Ok un fuerte aplauso Su cliente Veredicto directo En 3 2 1 Réplica Réplica por sus huevos Akira de piña Ay se llama Ay se querrera Se la echó al perro Si quieres echárselo al perro Y esa guisa Y esa guisa Y esa guisa Y esa guisa Se la damos en 3 2 1 Tiempo Iba a tomar agua Pero no la pude destapar Este carnal No me pega duro Al improvisar Es que Tu vienes a reciclar Pero no me importa Porque mi envase Este tapar Pero sabes que pasa contigo carnal No pude tomar el agua O sea estas jugando A la peli de Mad Max No me la puedes captar Es la película puto Porque el agua No la puedes reciclar No El agua no se puede reciclar Pero al igual El agua se puede limpiar Lo entendiste carnal Es que yo soy en tratamiento En agua residual En agua residual Pero es audiovisual Es el audio Y le cambio el vínculo Para lo normal Estoy jugando Con todas las métricas Pero tu agua Es H2 más H2 más Carnal No juegas con las métricas Paranormal Es que es esto Un motion Lo entiendes aquí ya Es que no es Robert De Niro De Niro Paranormal De Robert De Niro De Niro veo a Robert De Gino Fight Te mato en Robert Pero naa No me le mete frío Este güey tiene el putazo Pero no es un kio ¡Quepo! Hola, huerco ¿Talo? Ay, yo te jodé Yo no hay más réplicas 3, 2, 1 Se le lleva atención Un portafol